Es una fresadora para hacer cantos en la madera, ya sea en esta parte o en esta, dependiendo siempre de lo que vayamos a trabajar. Normalmente esta que es manual, trabaja de abajo a arriba o de arriba a abajo. Esta se supone que es el soporte. Esto se supone que es el soporte que va y viene dependiendo de la mosca que queramos hacer a la máquina. Esto no es nada, esto es un resbalón de una cerradura y esas son las fresas. Cuando nosotros queramos trabajar la máquina, por ejemplo, imagínate esto. Estas fresas te indican el canto que vamos a hacer. Dependiendo del canto que vamos a hacer, vamos a utilizar una fresa u otra. Estas, por ejemplo, son de entrada de madera cuando está la madera en el interior y sin embargo todas estas, menos esta, son de entrada exterior. Si nosotros cogemos esta fresa... Lo que hacemos es que vamos a hacer. A fresa. Este es que tenemos que hacer. Lo game no me está creado. Lo quidado se puede hacer, pero lo quidado se puede hacer. Lo quidado a fresa. Lo quidado, ya estamos haciendo. Lo quidado. Y ya está en un camion. Lo que aquí está. Lo quidado. Lo quidado. Lo quidado. Lo quidado, le quidado. Lo quidado las pasas de las casas de…! Apretamos para que se quede la máquina fija y una vez que lo tengamos apretado podemos sujetar la pieza. Aquí nos dice la altura que queremos trabajar o la profundidad que le queremos hacer para que no se mueva, para que tenga un tope, con lo cual si yo quiero bajar ya no me va a dejar bajar, pero si la subo... La máquina baja, ¿vale? Y este es el tope de la profundidad de la máquina. Si yo quiero trabajar a esta altura tengo que sacarla para acá y si quiero trabajar más cerca o más cerquita de aquí yo tengo que bajarla. Una vez que ya tenga ajustadas todas las piezas, la enchufamos, la enchufla ahí mismo. Esta va a muchas revoluciones, con lo cual tú no te deja... Todo es cuestión de ajustar, ¿vale? Ahora tengo una granja de cobertura. Te vas comiendo la pieza, te vas comiendo la mesa a la medida que tú quieras, siempre haciendo el fresado de la pieza y luego ya te digo, cabe la posibilidad de hacer un pecho paloma, hacer un montón de historias, vale para hacer, cuando vamos a hacer un cajón, podemos hacer el castillito ese famoso que hace que enganche, pues todas estas fresas te hacen ese tipo de trabajo, de todas formas podemos coger un catálogo que sea más grande porque aquí la verdad es que no se ve muy bien, pero si te das cuenta, bueno, pues esta te haría forma de V, esta te hace una forma redondita, sobre todo, todo para madera, madera sin clavo sobre todo, porque como pilles algún clavo, la rompes. Gracias. 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 Gracias.